Campo de la Rudita 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 Su cadera es un vaivén parecido al del sauce y al mimbre también Esa es mi abuela, se saben decir, los changos del monte cuantito la ven Si a los setenta la baila así, lo que ha sido en antes Una corzuela lujosa y ágil de genomal Como nube en el aire quedó el polvaderal Ojita tal, la feco de luna, la chacarera